bienvenido a mi canal esta es tu tirada del 22 de enero al 22 de febrero vamos a barajar las cartas para ti para ver que es lo que te va a deparar en este mes que yo estoy marcando vamos a barajar un poco las cartas para limpiarlas vamos a extender primero las cartas y luego te las voy a ir leyendo así a nivel general la primera parte de la tirada que he tenido para ti la verdad es que no es mala es bastante buena ahora vamos a ver que cartas le van a acompañar al resto de la tirada pero las primeras con las que inicias Piscis son cartas muy importantes, muy potentes porque son la carta de la fuerza con la carta del arcano número 3 nos indica cambios que van a aparecer próximamente en tu vida, renovaciones un ciclo que vas a cerrar y uno nuevo que vas a abrir pero mucho más importante con mucho más éxito y fuerza en tu vida esos planes, esos proyectos que tú tienes pensados en tu mente o que estás movilizando van a ir muy muy bien para ti la carta del mundo con la carta de nueve copas nos habla de actividad social, de encuentros sociales, de salidas, de viajes, de reuniones viajes incluso fuera de tu lugar de residencia, incluso de extranjero nos habla de un periodo bastante importante y positivo lo que es a nivel social el sol con la carta de la rueda un momento en el que se van a empezar a completar fases en tu vida se van a empezar a completar objetivos va a haber muchas oportunidades para ti marcadas por el destino es como que para ti vienen cosas marcadas desde arriba cosas que tenían que sucederte y son bastante positivas en este momento no me están hablando de ninguna en concreto pero nos hace referencia a nuevas amistades a viajes que vas a realizar a periodos más positivos en tu entorno familiar en tus relaciones personales nos puede hablar de un periodo más positivo en el trabajo, en la economía es como cartas que nos hablan de que tú vas a estar más feliz y más positivo porque vas a empezar a ver cómo empiezan a suceder cosas a tu alrededor sí que es verdad que te puedes ver agobiado o con toma de decisiones en tu vida porque todo lo que se te va a movilizar va a ser bastante rápido o te va a venir de golpe o te va a sorprender en un momento en el que tú ya no lo esperabas y eso te puede hacer pues que te eches un poco hacia atrás que intentes de alguna manera aislarte o meterte dentro de tus pensamientos para poder tomar esas decisiones o incluso al verte agobiado intentes frenar todo lo que está a punto de venir para ti 8 de oros con la graza de la justicia me ha hablado de un contrato de trabajo para ti o de la continuidad de tu actividad laboral te veo en un momento muy positivo en el hogar, en tu familia sobre todo con una persona en concreto, con una mujer puede ser tu pareja, puede ser tu madre, tu hermana, tu tía, tu sobrina alguien con quien tú te vas a unir bastante y que vas a poder hacer esos viajes, esas actividades, esos movimientos en tu vida va a ser como una cómplice para ti en el terreno sentimental aparecen varias cartas la primera que me aparece es que para las relaciones que ya están completas es decir, las relaciones que ya llevan bastante tiempo incluso relaciones de amistades porque el 2 de copas me puede hablar tanto de la amistad como del amor aparecen como algunas discusiones o algunos rifirrafes o algunos malos entendidos tampoco le tienes que dar mucha importancia porque luego aparece la carta de las de copas con los enamorados indicando que eso se soluciona pero vamos por partes para si estáis en pareja aparte de ese bache que te puede aparecer nos habla de que luego se va a arreglar la situación va a mejorar y va a haber un periodo mucho más positivo dentro de vuestra relación donde os vais a volver a querer puede venir un periodo pues no de pasión porque no va a aparecer la carta de la pasión pero sí como de amor como de volver otra vez a tener sentimientos fortalecer esos sentimientos para los que no estáis en pareja para los que ya lo estáis buscando es que me aparece la oportunidad de encontrar nuevas personas en vuestra vida que van a acabar en relaciones sentimentales importantes y además termineis con la carta de la estrella como diciendo que vais a conseguir se os va a completar vais a conseguir un deseo no me sale la palabra exacta de cuando vais a cumplir un deseo algo que vosotros estáis deseando algo que es bastante importante para vosotros es algo que tenéis en la cabeza totalmente es decir, que os está rondando continuamente vamos a poner varios ejemplos un embarazo para aquellas personas que están deseando tener un bebé nos puede hablar de la posibilidad de que haya un embarazo en vuestra relación es decir, que se cumpla ese embarazo para aquellos que están deseando viajar a una ciudad, a un lugar, a un país en concreto es posible que logreis realizar ese sueño y lo vais a movilizar en este periodo que estamos marcando nosotros en el terreno laboral para aquellos que están deseando entrar en cierta empresa es algo que vosotros estáis deseando pidiendo al universo y como lo estáis pidiendo se os va a conceder ese deseo pero lo tenéis que pedir con fuerza no me vale que ahora lo queráis y luego más adelante ya no era lo que estabais esperando la tirada a nivel general es muy muy buena para los pies viene un periodo bastante bueno bastante positivo y muy bonito en el que la única pega que yo os pongo es los agobios o las discusiones que podáis tener con personas de vuestro entorno o personas queridas os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo